¡Hola Cuerpo Serrano! ¿Te salió o no? Yo no me he visto nunca a ti ¡Lágrimas! Hoy estoy por aquí con mi madre, la Pepa Es un tag que he decidido hacer También para que me conozcáis un poco Desde otro punto de vista de la familia Con todo el tema de adelgazar Obesidad, de cuando era pequeña ¿Y quién mejor que mi mami? Para hablaros de mí ¿Vamos allá? Nos vemos muy poco y creía que era una ocasión súper guay También para que conociéreis a mi mami La primera pregunta es ¿Cómo era yo de pequeña? Para mí hermosísima, grande ya nació ¿Cuánto pesé y cuánto medía? 4 kilos, 250 Medía 59 centímetros O sea, ya de por sí, enorme Me costó muchísimo trabajo Muy buscada, mis hijas han sido muy buscadas Hermosísima y muy linda Con mucho pelo Los ojos muy negros, muy grandes Y llamaba muchísima atención Tanto es así Que a los 20 días Yo salí con él Por primera vez a la calle Quería darle a ella al verón Al lado del río Guadalquiri Y estando en los escaparates Se me acercaban la gente Porque ella tenía sus manitas así encogidas Nada más que se le veían los ojitos Y la media cabecita Y me paraban diciendo ¿Pero cuántos meses tiene? ¡Ay, qué preciosidad! Dicían No, no, no Si tiene 20 días Yo te voy a cortar Y de ahí Todas han sido Cosas muy bonitas Y muy preciosas Porque ha sido una niña Muy linda Muy vistosa No era gorda Muy cariñosa Y muy pendiente de su hermana Cuando nació la pequeña Parecía que era como Más responsable de su hermana Muy pendiente de su hermana Era un carácter muy cariñoso Me daba muchos besos Muchos abrazos Muy creativa Súper agradable Muy buena No me ha dado que hacer nada En absoluto Y cuando empecé el colegio Pues era muy estudiosa Mamá, ¿yo qué comía de pequeña? De todo Con tres años la comía mejillones No le hacía asco a nada A nada Los fines de semana Pues hacía tarta O bizcocho O algo de dulce Lo hacía yo en casa No comía Nada industrial Los yogures también Los hacía yo en casa No supo lo que era un danone Hasta los seis años Hasta el colegio Hasta el colegio Que las dejaba comer Porque yo trabajaba Claro, entonces Los yogures de mamá Ya empezaron a nos gustar La mayor parte del tiempo Mi madre nunca nos dejaba Comer cosas de la calle Siempre hagan cosas de casa Nunca Mi chuche Nunca Chuchería prohibida Voyería industrial Nunca ¿Qué era lo que más me gustaba? No sé Yo creo que todo Pero yo creo que te gustaba todo Hija Que no creo yo que haya Ahora la especial Ya después las pizzas Que yo te hacía Con cara de payaso Con salchichas Le hacíamos los ojos La sonrisa El huevo duro También Le hacíamos caritas Lo mismo Lloraba Que sonreía Para mí era como La comida era un divertimento Me gustaba mucho comer Evidentemente no le hacías cosa nada Pero también la disfrutaba mucho ¿Cuándo empecé a engordar? ¿Y qué hiciste? Con diez años Ya tenía un sobrepeso de diez kilos Y la pediatra Me la mandó a un endocrino pediátrico Y aquello pues me parece a mí Que fue lo peor que hice Era un antipático Lo que me dijeron es que tenía que adelgazar esos kilos Antes de que desarrollara Evidentemente no lo conseguí Pero la mantuve a raya Ella iba creciendo Se le veía más delgada porque iba creciendo Pero ya en fin Se le desmadra un poco con tres o catorce años Yo recuerdo que claro Mi hermana era mucho más pequeña Bueno mucho más pequeña Tenía tres años y medio Cuatro años menos que yo Y siempre tenía en el plato Patatas fritas, filetes Da igual ella lo comía todo Y yo sin embargo Éramos dos solamente Tenía en el plato Una merluza congelada Hecha en el microondas Con tomate Que a día de hoy La sigo odiando Y algunas judías verdes O algo así Entonces yo creo que esa diferencia Era lo que a lo mejor después Fuera de casa Me hacían comer chucherías A escondidas mías Bocadillos Y cosas así Sentía como que una furia Porque no podía comer Lo mismo que mi hermana No podía comer lo mismo Que el resto de niños Y lo que hice fue todo lo contrario Engordar en vez de adelgazar Quise hacer bien Hacer caso a los médicos Y fue lo peor Pero lo intentaste Que fue Bueno pero Fue duro Fue complicado Pero bueno salió por otra Fue muy duro porque Controlar a un niño de esa edad Es muy difícil Ya lo ves Mamá tú que piensas De que yo tenga un blog Y de que haga vídeos Que me encanta La primera fan Porque yo también he sido gordita Ahora ya con la edad He puesto muchos kilos Aparte de que sea mi hija Es que la adoro Es que La admiro Muchísimo Porque ha hecho un blog De un problema Y eso Hay poca gente Que lo saben O que no la han seguido Desde el principio Y no lo saben Sé Lo que mi hija En su cabeza Ha tenido durante muchos años Es un problema Que Que me hace llorar Que vamos a ponernos aquí A llorar Con el feeling Venga ¿Crees que hay mucha gente En mi situación O en nuestra situación? Muchísima Y gente joven más Ya cuando nos llegan Las mujeres a la menopausia Como la progesterona Se nos da al garete Pues empezamos a tener Otra clase de problemas Cambia el metabolismo Cambia el metabolismo Y a mí me ha cambiado muchísimo Yo aprovecho ¿Sabes? Muchas veces A lo mejor una carrera Y le comento Mira mi hija tiene esto Madre orgullosa Mi hija tiene un blog De hecho cuando salgo con ella Siempre Pues ella tiene un blog Y ella tiene un blog Y no sé qué Y siempre que sale conmigo Se pintan los morros de rojo Si es verdad Que yo antes me ponía mucho brillo Y cosas así Y antes de De meterme En el rojo Pero ya que me he metido en el rojo Me gusta Narajado Es un cuerpo serrano Ya con el morro Y bueno Sí me gusta Lo que va a sacar Aquí en Sevilla Con 40 grados Un rojo Que se te va a agarrir Nada más que sales a la calle Ya está derretido Y te va el rojo por aquí Mamá Tuve una época de cambio Que fue En la universidad Y demás Y después cuando me fui a Italia Bueno Ese cambio de mente Pero yo de adolescente Sí que A pesar de haber llegado A un peso Así sin darme cuenta Sufría mucho Y me gustaría que contaras Alguna anécdota Muy mala Por detrás Y he sufrido mucho Con ella también Ella empezó Con más problemas Cuando yo la llevaba Íbamos juntas A comprar ropa Y no cabía en la ropa Entonces primero te llevaba A Mango Y a Zara Y en vista de que ya No cabía ni en Mango Ni en Zara Empecé a llevarla A Mare Spence A C&A A Hypercon A la de Hypercon Ya después empezó H&M Dolty Perkin Creo que era Sí, Dolty Perkin Dolty Perkin también Frendas que no eran tan juveniles Tan modernas Tan monas Yo procuraba que fuese Lo más sencilla Y lo más juvenil posible Pero era una época En que todavía Esta mentalidad no estaba Y era muy difícil Yo recuerdo que las tiendas Tenían tallas grandes Pero claro Con 15 años Yo no quería ponerme Una falda de pinzas Ni unos pantalones de vestir Era ropa para gente Mucho más mayor Hoy en día Gracias a Dios Creo que eso ha cambiado Ha cambiado bastante Y bueno Ahora podemos encontrar Un montón de cosas Mucho más juveniles Que antiguamente En las tiendas Hace unos años Era muy difícil Y yo recuerdo también Que tú llegabas También a hacerme ropa Sí, algunas Faldas sobre todo O blusas De estas que ahora Se llevan tanto Que son muy cuadradas Y que son amplias Lo peor que yo llevaba Era las compras de ropa Porque ella después Se venía muy abajo Nos montábamos en el coche Y era muy desagradable Ver como mi hija Se daba contra el cristal De la impotencia Se pegaba a chocazos Se pegaba a chocazos Contra la parte delante del coche Era la impotencia Que ella sentía De no caber en lo que ella quería Y yo La impotencia Era poder ayudar a mi hija Yo creo que en cierta forma Me culpaba a mí De su obesidad En ese momento Que no era una obesidad exagerada Todavía no estaba En una obesidad tan exagerada Y íbamos a endocrinos Y la llevaba a endocrinos Y en fin Yo hacía todo lo que estaba En mi mano No ha sido Me he equivocado Desde el principio Yo creo que desde el primero Me he equivocado Tiene un carácter Que es para comerse Esto me lo hacía de chica Bueno Tú sabes lo que es Ver la tele Con una hija Yo recuerdo una falda Que me hiciste además En dos colores Pero recuerdo especialmente Un momento No Era igual que la de Flores Pero era una rosa Pero rosa chicle Y otra turquesa Eran colores Fluor Hacían mala leche Pero Bueno Tenía yo 14-15 años Y molaba mucho Porque yo tenía eso En las tiendas Tenía digamos Que las medidas de mis caderas Que eran bastante anchas Para esa edad Y recuerdo un día Que estábamos en casa Haciendo un trabajo Del colegio Había como 5 o 6 niñas más Y me daba muchísima vergüenza Enseñar el ancho De mi ropa Muchísima Y llegó mi madre allí Con la falda Ya está esto planchado María Y fue como Mamá no enseñes eso No enseñes eso La vergüenza ¿No? A que la gente viera Que era lo que me ponía Los apaños que me hacía Desde entonces Ya no me ha vuelto A confeccionar mi madre Nada más A no ser que le haya pedido De vez en cuando Algún pantalón para el verano O alguna tontería Bueno cuerpos Hasta aquí el vídeo Tan emocionante de hoy Con la pepa Igual también nos ha servido A nosotras De terapia De terapia Yo también espero Que os haya servido De ayuda Para comprender Un poquito más Mi situación O incluso la vuestra Os mandamos Un beso rojo Enorme 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 Que siempre Los llevéis de rojo ¿Tienes algo que decir? Estoy encantada Con la hija que tengo Un besito Cuerpos serranos Chao Llevo ya 6 años En proceso de adelgazamiento Y he perdido 35 kilos Que son muchos Pero también es mucho tiempo Este último año De hecho Pues he perdido Una gran parte De esos kilos He perdido como 12 Pues bien El vídeo de hoy Va sobre eso Sobre mi psicología interna Aquí una reflexión Para motivaros Y que nunca 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 Os caigáis Haciendo una dieta Quedaros porfa Para ver el vídeo Si todavía no eres Un cuerpo serrano Te invito A suscribirte A mi canal Por aquí abajo Y vas a ver Que esta comunidad Está llenísima De cuerpos Con los morros Pintados de rojo